¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quise leer 25, así que dice 25 puntos y aquí hay un 26, que es el libro extra que se coló en el año. Este es como cuando cumplí 25. Estas son fotos de mi cumpleaños del 2017, o sea, del año anterior. Esta es mi página de haber leído El Océano al final del camino en el Gaiman. Entonces hay un poco de todo. Hay listas, más reviews de libros. Estas son frases que había leído en lecturas recientes. Hay un poquito de todo. Este es mi álbum favorito. Más reseñas. Es un poco de muchas cosas. Estos son mis libros de este año, del 2019. Esto es como va. Este es mi viaje de año nuevo que me hizo muy, muy, muy feliz. ¿Qué más hay por acá? Más reseñas de libros. Más viajes. Y esta es la página que sigue. Yo les pedí en los Instagrams como ideas y tal que podíamos usar para que inspiraran estas páginas. Porque no tienen muchas ganas de pensar. Tenemos feminismo, salud mental. ¿Qué significa para mí el color azul? Game of Thrones. Quiero hacer algo medio relajadón y creativo. Entonces mi insomnio. Oh, no. Oh, y todo esto es súper, súper denso. Taylor Swift. I like that. ¿Algún álbum de Taylor? También puede ser. De un álbum de Taylor que me gusta mucho. Se llama Red. Me gusta lo de Taylor. La nueva canción de Taylor. Uh, ok. ¿Puedo hacer algo inspirado en la nueva canción de Taylor? Como en sus colores y tal. No sé qué les parezca. Déjenme arrastrar mi carrito de cosas. No lo alcanzan a ver, pero tengo un carrito muy hermoso de cosas. Ok, voy a arrancar con colores. Entonces aquí tengo algunas washi tapes y el arsenal pesado de washi tapes. Así que estas son algunas de mis washi tapes. Las demás las tengo aquí colgadas en mi carrito. De las de acá de mi carrito, tal vez estas. Esta washi me hace muy feliz. Creo que es justo los colores de tape, de mí. Estoy pensando en los colores del video. Me gusta el lila. Hay un rojo en el video cuando están en los sesentas. Pero no tengo nada precisamente rojo. Pero este future... Promise that you'll never find like me. Esta está muy fuerte. Esta es muy laranja. Estas me gustan. Los maletines son como lilas, rosas. Y una rosita. Creo que esta gama es linda. Ahora, esta es de unas nubecitas. Que creo que puede funcionar. Porque hay una escena con nubes. No tengo nada de gatos. Lástima. Como tengo washi's de este lado. No washi's. Polaroids de este lado. Y tengo tinta. Se traspasa un poco. Entonces voy a querer de alguna manera usarlo. Por aquí tengo un par de hojas que creo que me... Pueden servir para la gama de color. Este es mi siguiente paso. Que es mi carpeta de cositas. Que puedo usar en... Este tipo de actividades. Hay muchas cosas que como que me recuerdan mucho a Taylor. No precisamente en este video. Este cielo me recuerda un poco a mí. Aquí estoy usando cosas que he recolectado en muchas partes diferentes. En revistas. Que son más como las de novia. Tienen cosas como muy bonitas. Las revistas que son más como Squire. Y como ese tipo de cosas. O de viajes o así. Los macaroons. Creo que es bastante parisino. Puesto que el video de Thay se desarrolla en francés. Esta la puedo usar. Pero para poner... Escribirle aquí. En esta libreta falsa. Escribirle... Me gusta este cielo. Y creo que por acá. Estos colores son bastante lindos. O sea, los colores de las portadas. Lo principal que quiero hacer es tapar estos colores. Después. Vamos a cubrir casi toda la hoja. No soy mega, mega, mega precisa. Lo van a anotar. No pasa nada. Sí. Me equivoco y tengo que cambiar cosas y demás. Entonces, está muy bien. Además que este fue un tema que se los pedí a ustedes. Y me siento como muy tranquila si no sale. No es algo que súper preparé. Y como que, uy, ¿qué pasa si la riego? Y demás. Todo cool, todo cool. Voy a pegar con el Brit. Como en la primaria, amigos. No sé si poner esta. O poner... Una de brillos. Creo que esta me gusta más. Me preguntan mucho en qué uso mis washi's. Y la verdad es que en todo. Así como en esto. En cosas muy básicas. Como en mi agenda para decorar. Así. Como en este tipo de cosas. En este tipo de cositas. Entonces, las voy decorando todas mis semanas con washi's. Aquí me quedo un poco separado. Es lo que me gusta de las washi's. Que son cintas muy nobles. Entonces, normalmente, sí las podemos mover. Bueno, aquí puedo ver que me fui chueco. Pero siempre me pasa de todas formas. Así que no importa. Aquí se manchó. Así que algo tendré que poner ahí. Dejé de grabar en mi otra cámara. Porque... O sea, en la de la compu. Porque en realidad, me late más estar hablando solo con ustedes. Mientras hago estas cositas. Espero que no les moleste. No sé precisamente qué voy a escribirle. Hay veces que casi ni escribo. Tal vez solo hago como una cita de la canción. Cuando escribo en estos diarios. Bueno, en este... Sí, en este tipo de diarios. Si escribo, un tipo de reflexión suele ser más como con un libro. Con una peli. Más que música. Incluso cuando les mostré aquí la página sobre mi álbum favorito. En realidad, solo puse citas de las canciones. Seguiré grabando todo este proceso. Así que acompáñenme. El hallmark de la camp es el espíritu de extravaganza. Es básicamente todo lo que Billy Porter y Bobby... Y van a decir, no creo que sé lo que Billy Porter es. ¿Has visto lo que Billy Porter es? ¿Qué es 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 lo que Billy Porter es? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.